En los últimos 60 años, las mujeres han contribuido a fortalecer la democracia con su participación en las elecciones. Así es, fue el primero de diciembre de 1957, cuando la mujer votó por primera vez. Con esta nota los dejamos y los esperamos la próxima semana. ¿Nos vemos? Nos vemos. Fue la primera vez para 1.835.255 mujeres que después de varios años de lucha lograron dos conquistas. La primera, reconocerles su ciudadanía con la expedición de la cédula y la segunda, el derecho al voto. Para implantar el voto femenino, el general Rojas Pinilla promovió una reforma a la Constitución, a través de la cual se consagró ese derecho en las urnas. Pero lo más importante no solamente ha sido ese derecho al voto, sino que hoy más mujeres colombianas podemos participar en elección popular, podemos participar en la política, en la construcción del país. Fue el primero de diciembre de 1957, el día de su reconocimiento ciudadano. Llegaron a los puestos electorales para participar en el plebiscito convocado para aprobar la creación del Frente Nacional. Hace 60 años las mujeres no teníamos cédula de ciudadanía, no teníamos acceso a los cargos públicos, ni podíamos ejercer el derecho al voto. Y hoy lo logramos por la iniciativa de estas mujeres valientes que tenemos que seguir y continuar y representarlas. Sonrientes y orgullosas firmaron el registro, depositaron su voto y exhibieron en alto su índice, marcado con la tinta indeleble que en la época se usaba para distinguir a quienes ya habían votado. El Senado de la República, a través de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se unió a la conmemoración de los 60 años, realizando una votación simbólica. La cedulación, el voto, junto al derecho a ocupar cargos públicos, fueron las tres primeras de una serie imparable de conquistas que las mujeres han logrado en los últimos 60 años. Hoy estamos diciendo que debe haber mayor equidad para que podamos tener una mayor representación, para que podamos participar masivamente, diría yo, no solamente en el Congreso, sino en todos los espacios de la vida política, económica, social y cultural del país. Aún falta mucho por recorrer. La desigualdad salarial, la reducción de los índices de violencia sexual, económica, psicológica y afectiva contra las mujeres, hacen parte de la deuda del país con las colombianas. La desigualdad salarial, la reducción de los índices de violencia sexual, económica, psicológica y afectiva contra las mujeres, hacen parte de la deuda del país.